Arrestaron al hermano del autor de la masacre en Las Vegas a principios de este mes y lo acusaron de posesión de pornografía infantil. El hombre vivía en un asilo de North Hollywood en California y según las autoridades tenía más de 600 imágenes explícitas de niños en su computadora. Apoyarlos, así como esa hermosa tierra ha apoyado a mi país Venezuela en los momentos difíciles, siempre posteando cosas, mensajes importantes, positivos. Pues en este momento...